A ver, chicos. Ya. Desde la alta tensión superficial, chicos. Ya una de las propiedades del agua, alta tensión superficial. Que ya les mencioné. Esto es lo que nos han grabado de repente. La alta tensión superficial, dice, la interacción de las partículas en la superficie del agua hace que esté presente una verdadera cama elástica. Incluso soporta el peso de un insecto pequeño. Este efecto se llama tensión superficial. Y vemos cómo las fuerzas, cómo se unen las moléculas de agua y forman en la superficie de la misma como una especie de película, ¿no? Llamada tensión superficial, ¿cierto? Bien. Luego de acá pasamos, acá que también le expliqué, ¿no? El agua tiene un pH neutro 7. O sea, la neutralidad de un líquido es 7, que está acá. ¿Qué la tiene quién? El H2O, el agua. La única, ¿ya? Químicamente neutro. Entonces, de 7 a 14, de 7 a 14 son básicas o alcalinos. Alcalinidad, se le conoce más como alcalinidad. Ejemplo 14, el hidróxido de sodio. ¿No? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es la característica de esta alcalinidad? A ver, se liberan OH en solución acuosa. Si usted mete el hidróxido de sodio en el agua, va a ver que se van a liberar radicales OH, o sea, radicales oxidrilos, ¿cierto? ¿Qué más hay acá? Su pH es mayor, su pH es mayor que 7, claro. Ahí está, 14. 7 a 14. Es mayor que 7. Y repito, se liberan OH en solución acuosa. Entonces, y acá la tercera, el hidrógeno, pues es, el hidrógeno es menor que el OH. No te olvides de eso. Esa es la tercera característica de la alcalinidad, ¿ya? El hidrógeno es menor que el OH. ¿Ya? Enrique, a ver, características de la acidez, de la, perdón, de la alcalinidad, de 7 a 14. Ya. Segundo, el hidrógeno, el pH mayor que 7. Perfecto, pH mayor que 7. Segundo, tercero, se liberan OH en solución acuosa. Se liberan oxidrilos, OH. Pasamos a lo ácido. De 7 a 0. ¿Qué sucede acá? Ya, liberamente, su pH es, su pH es menor que 7. 7 a 0. Menor que 7. Otra característica. Hidrógeno mayor que el OH. Radical es hidrógeno mayor que el radical oxi. Oxidililo, ¿ya? ¿Bien? Se llama el grado de acidez. Acidez, acidez. ¿Ve? 7 neutro, ligeramente alcalino, modernamente alcalino y muy alcalino. 7, ligeramente ácido, modernamente ácido y muy ácido, ¿ya? Pasamos a las funciones, a las siguientes, a las funciones del agua. Entonces, ya terminamos lo que es propiedades. Ahora vamos a funciones, a funciones. ¿Cuál es la función del agua? El agua es termo, termo regulador, ¿cierto? Mucho cuidado con esta, con esta característica, esta función del agua, ¿ok? Termo regulador. ¿Por qué le decimos termo? Termo viene a ser calor. Regula el calor del cuerpo, lógicamente, ¿no? Dice, se debe a su elevado calor específico. ¿Recuerdan el calor específico? El agua hervía a 100 grados centígrados, ¿no? Y su fusión era de 0 grados centígrados. O sea, hervía, o sea, de líquido a gas. No pasa a los 100 grados centígrados. Dice, se debe a su elevado calor específico del agua. Y a su elevado calor de vaporización, que hace que el agua sea idónea para mantener la temperatura constante. Mucho cuidado, ¿ya? Miren, alumnos. Entonces, absorbiendo, absorbiendo el exceso de calor o cediendo energía, ¿cuándo es, pues, esta necesaria? Miren, cuando tu cuerpo está caliente internamente, el líquido de tu cuerpo, no olvidemos que el agua conforma, pues, prácticamente un 60% de tu peso, alumnos. Miren, prácticamente todo tu organismo, más del 50% de tu peso es agua. Entonces, cuando entra en calor tu cuerpo, comienza el calor, la temperatura se eleva. Entonces, usted, lógicamente, internamente va a sudar. O sea, la temperatura se va a eliminar en forma de agua, alumnos. Es muy importante esta propiedad de termorregulador. Si no pasase esto, pues, subiría tanto la temperatura que tú, prácticamente, tus arterias reventarían. Tus arterias, tu vena, tu vaso sanguíneo. Miren, qué importante es el agua. Es, entonces, un termorregulador, ¿no es cierto? O sea, que va a regular tu temperatura. A través del agua se regula. Entonces, al usted sudar, entonces, esa energía interna es eliminada en forma de agua, ¿no? Y entonces, tu temperatura se mantiene constante a 36 grados centígrados. Es tu temperatura. Ya, mucho cuidado con esta función. Por eso dice, se debe a su elevado calor específico, justamente, que tiene el agua, ¿no? Y a su elevado calor de vaporización, ¿no? Vaporización. Cuando el agua pasa de, pasa del estado líquido a vapor, ¿no es cierto? A vapor. ¿Qué hace que el agua, dice, el agua sea idónea, dice, para mantener la temperatura constante, ¿ya? Ahí están los enlaces de hidrógeno. Vienen como bases a este, mira, ¿eh? Ahí están los enlaces de hidrógeno. ¿Cómo están los enlaces? Ahí está el rojito. Es el oxígeno, ¿no? El oxígeno es el oxígeno. Y están los blanquitos, son los hidrógenos, ¿eh? Ahí se enlazan. Entonces, se hacen covalentes. Se siguen enlazando, son las, como unas mallas, forman las moléculas de agua, ¿no es cierto? Dice, eliminar gran cantidad de calor con mínima pérdida de agua, con el sudor, mínima pérdida de agua. Elevado calor de vaporiza, de vaporización, dice. Entonces, esa sería, pues, la función termorregula, termorreguladora del agua. Y la última vendría a ser, el agua es un solvente universal. O sea, solvente universal. Se llama así, pues, porque, así por ser el líquido, el líquido que más sustancias disuelve, ¿no es cierto? Entonces, por su carácter bipolar, el agua disuelve la mayoría de sustancias, alumno. No olvidemos eso. Casi todas las sustancias. El azúcar, ¿ven? Le echa azúcar al agua y fácilmente el azúcar se va a disolver. Una solución de agua con azúcar. ¿Ven? Azúcar. La sal, por ejemplo. También el agua disuelve la sal inmediatamente. Son, es soluble, pues, es un solvente universal. Disuelve casi todas, disuelve casi toda la sustancia, chicos, ¿ya? Casi toda la sustancia la disuelve. Pero hay otra que no la disuelve, ¿no? Es insoluble, por ejemplo, en el aceite, por ejemplo, ¿no? El aceite como flota sobre la superficie del agua. ¿Por qué no se va al fondo el aceite como la demás sustancia? Uno, es insoluble, flota. ¿Y por qué flota? ¿Por qué? Porque el aceite es menos denso que el agua. ¿No? Al ser menos denso, todo cuerpo que es menos denso, tiene menos densidad, que el agua va a flotar sobre ella. Por ejemplo, el corcho es menos denso que el agua, por eso que flota. El tecnopor, menos denso, por eso que flota. ¿No? Todos los aceites, ¿no? Los barnices insolubles en el agua. Casi todos ellos van a flotar, flotan sobre el agua. Tiene menor densidad. ¿Ok? Bien, alumno. Mucho cuidado, ¿ya? Entonces, pues, aquí terminaríamos lo relacionado al agua, ¿no es cierto? ¿Ok, chicos? Bien. Espero estén anotando los apuntes, anoten. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ahí están, chicos. A ver, a ver, miren este cuadro, este cuadro. A ver, observen bien, ácidos y bases. Miren, alumnos, este cuadro es muy interesante, ¿ya? Ustedes lo conocen, ya. Ácidos y bases. Lo que hemos tratado antes, recuerdan, de 7, de 7 a 0, acidez. De 7 a 14, bases o alcalinidad. ¿Ya? Dice, ácido, ¿ve? Sustancia cuyo pH es menor que 7. Ese dato ya lo tienen ustedes, ¿no? Menor que 7. Que en solución acuosa libera hidrógenos. ¿Ves? También lo tienen ustedes. Ejemplo, la acidosis. Noten eso. La acidosis, alumnos. Mucho cuidado con esa característica del agua, ¿ya? Entonces, ¿qué es la acidosis? Entonces, la acidosis es causada por valores de pH menores de 7. ¿Cierto? Ahí está el 7. Menores de 7 es causada la acidosis, ¿no? Por ejemplo, el hambre, la diarrea, te produce acidosis inmediatamente, ¿no? Porque producen pérdida de bicarbonato, por ejemplo, y te dan una acidosis, ¿no? Por ejemplo, el exceso de alcohol en un día. El exceso de alcohol al otro día, lo que se conoce como resaca, ¿no? Después de haber ingirido alcohol, en grandes cantidades, también es conocido como acidosis, ¿ok? Entonces, muchas personas, no saben, alumnos, después de tomar en exceso, al otro día se van a comer un ceviche y saben que el ceviche contiene limón y si está con acidosis y se va a meter el ceviche, va a fomentar más acidosis todavía a su estómago. Lo recomendable sería que tomen algo alcalino, por ejemplo, un caldo de gallina, ¿no es cierto? ¿No? Algo alcalino para que neutralice, contrarreste la acidosis. No olvide que el estómago tiene el jugo gástrico, es ácido, por la gran cantidad de ácido clorhídrico que contiene. Mucho cuidado, ¿ya? Entonces no olvidemos eso, ¿ok? Entonces, es la acidosis, ¿no? Causada por valores de pH y menores, menores de 7, ¿no? Como están ustedes observando acá, es la acidosis. Dice, y la base, sustancia cuyo pH es mayor, ahí está, de 7 a 14. Mayor que 7, que en solución a cosas libera oxidilidad. Ejemplo, la alcalosis. Miren, la alcalosis, ¿no? Entonces, la alcalosis es causada por valores de pH mayores de 7. Es producida, por ejemplo, por vómitos, cuando hay vómitos severos o excesiva eliminación de CO2, por ejemplo, te da una alcalosis. Esta situación es bastante observable, por ejemplo, a una hipoxia, ¿no? Como el mal de la altura o soroche, por ejemplo, ¿no? Un mal de altura o soroche, una clásica alcalosis, ¿no es cierto? El pH, repito, menor de 7, ¿no? Acá está esta cuadrita, miren, ahí está el 7, agua pura, ¿no? Y miren, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Van de menos a más, ¿no? Fuertemente ácido, ácido clorídrico, por ejemplo. ¿Qué dice acá? El pH es el negativo de la potencia de la concentración molar de H, ya. pH es 7. ¿Ves? Ácido clorídrico. De 7 a 14, 15, fuertemente básico, ¿eh? Ahí está, ¿ve? El hidróxido de sodio, ¿eh? N-A-O-H. Hidróxido de sodio. Acá, HCl, como le dije antes, ácido clorídrico, ¿eh? 0, y acá 14, hidróxido de sodio. Fuertemente básico o alca o alcalino. Ahí está el 7, neutro. Ahí está nada, flecha, ¿no? Palácido, fuertemente ácido. De 7 a 14, fuertemente básico o alcalino. Alcalino, ¿ya? Por eso dicen alcalosis. Y acá fuertemente ácido, acidosis. ¿Ya, chicos? Miren bien, ¿ah? Observen bien. Anoten bien. Bien. Miren acá también. Amoniaco, 12. Leche de magnesia. ¿Ve? La leche de magnesia, por ejemplo, cuando usted tiene, tiene, por ejemplo, está con acidez, ¿no? Está con usted de ruta ácido, que es recomendable tomarse una cucharada de leche de magnesia, como la leche de magnesia, la leche de magnesia es básico, ¿no? Es alcalino. Contrarresta, ¿qué cosa? La acidez. Va a contrarrestar la acidez estomacal. Va a neutralizar la acidez, ¿no? La va a neutralizar. Es la forma en que debía estar, ¿no es cierto? La leche de magnesia, el cloro, la sangre, ¿ves? La sangre ligeramente básica o alcalina. Este es el café, el vino. Bueno, el ácido estomacal, ¿ves? Es ácido, ¿ves? Por el ácido clorhídrico. Sumo de limón, ¿ves? Dos. Jugo gástrico, que le mencioné, que secreta el ácido clorhídrico, uno. Y H6, el ácido clorhídrico, cero. ¿Ya? Miren, miren. Seguimos, chicos. A ver, ¿qué nos viene ahora? Amortiguadores o tampones de bufers, ¿ya? ¿O se ven bien esta parte? O sea, son reguladores del pH del organismo. Al uno, nuestro pH interno dentro de nuestros organismos tiene que estar en un equilibrio, una homeostasia. Yo le dije eso, ¿no? Un equilibrio interno es fundamental para que el organismo esté sano. No puede haber desequilibrios. No puede haber internamente desequilibrios, alumno interno. O que viene la enfermedad y la muerte, alumnos, ¿ah? Mucho cuidado. Entonces, nosotros tenemos una serie de amortiguadores. Uno de los más importantes, ¿no? Reguladores del pH del organismo, ¿no? Son los amortiguadores de la sangre, por ejemplo, ¿no? La sangre tiene un pH más o menos de 7,4, ¿no es cierto? La sangre. Ya le hemos visto ya. Por ejemplo, dice, el buffer, ¿no? Tampones de buffer. He conocido como ácido carbónico o ión bicarbo-bicarbonato, ¿no? Es un componente sanguíneo. Dice H2CO3, ¿no? Ácido carbónico o el ión bicarbonato. El radical HCO3 es el radical bicarbonato, ¿no? Este es el ácido carbónico, ¿no? Un ácido oxácido, ¿no? H2CO3, ¿no? Tampón bicarbonato. Este es un amortiguador tampón o tampones buffer. Hay otros tampones también, ácido fosfórico o amortiguador tampón buffer, ácido fosfórico, ácido fosfato, fosfato, por ejemplo, ¿no? También son otro tipo de amortiguadores. Este es más conocido, ¿ya? No olvidemos entonces, los amortiguadores más conocidos son los amortiguadores de la sangre. Cuyo pH debe tener un valor de 7,4, como ya lo vimos antes. Por ejemplo, el buffer, ácido carbónico, ¿no? Ión, ión bicarbonato, que es el de acá. Este componente sanguíneo, ¿ya? Es un amortiguador. Esos amortiguadores, mucho cuidado, ¿no? Repito. Entonces, pues, el organismo debe mantener un pH equilibrado, equilibrado, como parte de su homeostasis, ¿ya? Por lo que existen, repito, sustancias llamadas buffers, dice, o tampones, o tampones, que impiden los cambios bruscos de acidez o alcalinidad. Mucho cuidado, repito, repito, el organismo debe mantener un pH equilibrado, como parte de su homeostasis, ¿no es cierto? De su equilibrio. Por lo que existen sustancias llamadas buffers o tampones, que impiden estos buffers o tampones, ¿cuál es su función? De su función, impedir, ¿no? Los cambios bruscos de acidez o alcalinidad, dentro del organismo, lógicamente, ¿ya? Acá tenemos las sales minerales. Las sales minerales, alumnos, son biomoléculas inorgánicas, que resultan entre un metal y un radical no metálico, ¿no? Ahí está un metal sodio y un metal, un radical no metálico, como el cloro, puede ser el cloro, bromo, yodo, ¿no? Un no metálico y un metálico y forman una sal, una sal sólida, que es el cloruro de NACL, el cloruro de sodio, ¿no es cierto? El cloruro de sodio, es una sal. Son sales minerales, son, las sales minerales, alumnos, son bien importantes, son biomoléculas inorgánicas, repito, muy importantes, alumnos. Las sales en el organismo tienen una importante función biológica, mucho, se encuentran en bajísimas concentraciones, pero son constantes, porque una ligera variación produce enfermedades o muerte, alumnos. Mucho cuidado con las sales minerales, ¿ya? Seguimos acá el último. Por último tenemos los gases, alumnos. Los gases, ya todos conocemos, son moléculas inorgánicas que se encuentran en constante movimiento rápido y desordenado, constituido por átomos de un elemento, como por ejemplo oxígeno, nitrógeno, ozono. Este es el ozono, o tres, este es oxígeno molecular, nitrógeno, que se encuentra en el medio ambiente, en un 78%, por ejemplo. El ozono, que se encuentra en la capa ozónica de la estratosfera. El oxígeno molecular que se encuentra en el aire, importante para los animales, como los mamíferos, por ejemplo, que nosotros dependemos del oxígeno molecular. O también, es un átomo de un mismo elemento, el elemento es oxígeno, dos átomos de oxígeno, dos de nitrógeno y tres de oxígeno. Átomo constituido por átomo de un mismo elemento, o de dos elementos diferentes, como el dióxido de carbono, dos átomos de oxígeno, un átomo de carbono, el ácido sulfídico, H2S, el amoníaco, ¿no? El amoníaco, que también es otro gas, un gas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, son moléculas que se encuentran en constante movimiento, rápido y desordenado. Lo más importante acá, alumnos, dicen, son el oxígeno y el CO2. ¿Por qué? Porque interviene en el metabolismo de la fotosíntesis y la respiración y la respiración. No te olvides que el oxígeno se encuentra en el medio ambiente en un 21%. Y es indipisable para la respiración en los mamíferos, ¿no es cierto? En los aeróbicos, que somos nosotros, el oxígeno. La planta lo elimina. En la fotosíntesis, las plantas forman alimentos y oxígeno, O2. Y el CO2, que se encuentra en un 0,03% en la atmósfera, es eliminado por los animales. El hombre elimina CO2, ¿no? Captura el oxígeno ambiental y elimina CO2, que son importantes, el CO2 para las plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos dos gases intervienen en la fotosíntesis y en la respiración de las plantas, ¿cierto? En la respiración de las plantas. Chicos, bien. Bien, chicos, ha sido todo por el día de hoy, ¿no? En cuanto a las biomoléculas inorgánicas. Ya, vamos a hacer un par de preguntas, a ver, referente a biomoléculas inorgánicas. A ver, el alumno. A ver, vamos a ver acá. A ver, acá un par de preguntas, a ver. Un par de preguntas, chicos. A ver, ¿da la lista por acá? De mi lista. Ya. Voy a hacer la pregunta y ustedes contestan, ¿ya? Características, características del agua. A ver, hemos hablado de unas 5 o 6 características del agua. Bipolar. Elevado calor. Ya, a ver. Un alumno escuché, bipolar. Dije un alumno. La bipolaridad. Otra, otra alumna. Elevado calor. Eso es artificial. Ya. A ver. Díganme, chicos. Díganme ustedes. Bipolaridad. ¿En qué se basa la bipolaridad de la molécula de agua? Profesor, oxígeno negativo y hidrógeno positivo. Ya. Sus enlaces. Los enlaces. Covalente polar. Claro, ¿no? Enlace covalente polar y puentes de hidrógeno. No te olvides, los puentes de hidrógeno y los enlaces covalentes polares, ¿no? ¿Apellido? ¿Muñoz? Montenegro. Montenegro. Espinosa Casas. ¿Y la alumna? Espinosa Casas. Espinosa Casas. A ver. A ver, chicos. A ver. ¿Qué entienden por... A ver. ¿El agua es ácida o es básica? Es neutra. ¿Apellido? Espinosa Rodríguez. Espinosa Rodríguez. Exactamente. Neutra, ¿no es cierto? Neutra. Pregunta. ¿Cuándo decimos que una sustancia es ácida? ¿De 0 a 6? De 0 a 7. 0 a 7. ¿Qué más? ¿Qué pasa con... ¿Qué otra característica me puede dar de la acidez? Dice ya su acidez, su pH, o su grado de acidez, su pH, es menor que 7. Ya. O de 0 a 7. Es menor que 7. 7, 6, 5, 4, o sea. Esa es una primera característica de la acidez. ¿Otra característica de la acidez cuál sería? ¿Quién sabe? ¿Quién recuerda? Negativo de la potencia de 10. ¿Cómo? Negativo de la potencia de 10. ¿Qué puede decir? El número de hidrógenos... ¿Ya está bien? ¿El número de hidrógenos es mayor o menor que el número de OH? En la acidez, ¿el número de hidrógenos es mayor o menor que los OH, oxidrilo? Mayor. Mayor, mayor. El número de hidrógenos es mayor que el OH. La acidez es así, tiene esa característica. En la base o alcaldía, el número de hidrógenos es menor que el OH. No te olvides de esa partecita, chicos. ¿Esos dos nombres de los chicos que participaron? Montenegro. Montenegro. Espinosa Rodríguez. Espinosa Rodríguez. Esos chicos participan bastante, ¿no? El resto me preocupa, ¿no? Espinosa Rodríguez y Montenegro. Montenegro. Bien, chicos. A ver, chicos, bien. Hasta acá vamos a llegar el día de hoy. ¿Ya, chicos? Hasta acá. No olviden dar un repaso para el examen y su trabajo. Se lo voy a poner en la plataforma a partir de las tres y media, chicos. Su trabajo a partir de las tres y media en plataforma. ¿Ya, chicos? ¿Para dejar tarea? Sí, tres preguntas, pues, mi clase, tres preguntas. ¿Ya? A partir de las tres y media en plataforma, chicos. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Hasta luego.